Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, dime en qué puedo ayudarte. ¿Quieres comprar colosinas? ¿Tienes algo en mente? ¿Algo que te gustaría en especial? ¿No lo sabes? ¿Tienes preferencia por caramelos que se puedan masticar o lamer? ¿Quieres chicles? ¿Te gustan más los sabores ácidos o más dulces? ¿Te gustaría probar algo nuevo? Pues, bueno, justamente me ha llegado una colección de nuevos sabores, nuevas colosinas y creo que podrían ir muy bien contigo si te gusta probar algo nuevo. Ahora mismo, aún nadie los ha probado, ni siquiera yo, y serías el primero. Lo que pasa es que no estoy muy segura de la calidad de las colosinas, así que creo que lo mejor sería que los probáramos primero aquí, tú y yo juntos. Vemos, sí, tienen buen sabor, sí, son demasiado fuertes y nada, te dejo probarlos gratis. Y luego, los que te gusten, pues, puedes comprarlos. ¿Te parece bien? Genial. Genial. Entonces, podemos empezar por la primera bolsa. Ya te aviso que son varias bolsas, pero, bueno, cuantas más haya, más probabilidad de que haya alguna que te guste. Así que, vamos a empezar ya. Tengo esta bolsita por aquí. Estos son una especie de caramelos, pero que se mastican. Tienen pinta de ser muy blanditos y bastante azucarados. Así que, lo voy a abrir. Y voy a probar alguno, porque veo que hay diferentes sabores. Así que, vamos a ver. Así. Tengo que abrir la bolsa con unas tijeras, porque son bastante difíciles de abrir estas bolsas. Vale. Vamos a empezar por el color verde, que yo me puedo imaginar que es sabor manzana. Se ve muy bonito, la verdad. Y sí, es blandito. Y voy a probarlo. La verdad que está muy rico. Es muy suave. No tiene mucho sabor a azúcar, desde empalagos. Pero no sabría decirte de qué sabor es. Yo supongo que es manzana, porque el verde suele ser manzana. Pero no tengo ni idea. Vamos a probar otro color. Voy a darte otro verde para ti, para que lo pruebes. Y me dices, ¿te gusta? Bueno, yo voy a coger ahora el naranja, que seguramente sea de sabor naranja. Naranja. Tiene un sabor tan suave, que no sabe qué sabor es. Pero sí que está bueno. ¿Te has probado el verde? ¿Te gusta? Es muy bueno. Vamos a probar con otro sabor, porque hay muchos. Hay de color rojo. El rojo, pues seguramente será el color... Ay, color. Será sabor de fresa. Aunque no creo que lo note. Este se nota un poquito más. Este sí que es de fresa. Está muy bueno. Estos están muy buenos, ¿verdad? Voy a ver si hay algún sabor más, porque creo que no. Además, veo que son sin gluten. Así que si tienes alergia al gluten, pues... No tienes alergia al gluten, bueno. No tienes alergia al gluten. Bueno, siempre va bien comer menos gluten. Y... No, veo que no hay más sabores. ¿Te han gustado? Pues estos... Luego te cogeré una bolsa nueva y te la daré. Ahora vamos con las siguientes golosinas. Voy... Creo que voy a coger esto de aquí. Esto... Se llaman Melody Pops. Creo que son con una especie de paleta. Chupa chups. Que es para... Para lamer. Ah... Aquí pone que hace música. No lo sé. Es algo totalmente nuevo para mí. Seguramente también para ti. Pero bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo va. Y a qué sabe. Aunque creo que todos son de fresa. Este de aquí es para ti. Te dejo aquí. Y este es... Para mí. Vamos a abrirlo y a ver cómo es. Veo que es como... Un... Silbato. Creo que ese soplo va a sonar. Sí. Pues tenemos un silbato que se come. Vamos a ver si es para lamer o para morder. De lamer. De lamer es un poco raro. Muy claro, como tiene agujeros. Es como difícil de lamer. Sí que tiene sabor a fresa. Vamos a ver si se puede masticar. Vamos a ver si se puede masticar. O sea, morder y masticar. Sí. Poder se puede, aunque va bastante duro y veo que por dentro es como un poco gelatinoso. Y está bastante rico. Y está bastante rico. Es sabor a fresa, pero muy, 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 muy suave. La verdad es que este me gustó. La verdad es que este me gustó. Me gustó especialmente. Si que se engancha mucho en los dientes. Pero es lo que pasa cuando muerdes caramelo. Pero bueno, luego nos lavamos los dientes. Y ya no pasa nada. Un poco difícil de masticar. Porque es muy duro. Pero está muy bueno. No lo voy a terminar. ¿Y a ti? ¿Te ha gustado? Sí, ¿verdad? Es muy bueno. Pues lo vamos a dejar también. Para luego darte una caja nueva. Voy a dejarlo por aquí. Y vamos con las siguientes. Y vamos con las colosinas. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo se escucha el azúcar? Esto de aquí se llaman margaritas. Son literalmente margaritas. Bueno, chuche, corosina. Con forma de una margarita. De una flor. Vamos a abrirlo y vamos a probar. Porque veo que hay hasta cuatro sabores diferentes. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos primero con el de color rojo. Que suponemos que será de fresa. Veamos a ver qué tal sabe. Es difícil de morcer. Tiene un sabor un poquito amargo para mí. La verdad, no es tan suave. Y además esto de que cueste tanto morcerlo. A mí no me gusta demasiado. Voy a darte uno. Lo dejo aquí. Para que puedas probarlo también. Pero es que es difícil de masticar. Y no tiene sabor a fresa. No sé qué es, pero no es fresa. Vamos con otro color. Naranja. Esto sí sabe un naranja. Muy amargo para mí. No me gusta. No me lo voy a terminar. Porque a mí personalmente no me gusta. ¿A ti te están gustando? Sí. Está bien. Veamos. De color amarillo. Espero que sea sabor limón. Porque el limón sí que me gusta mucho. No son mis favoritos, la verdad. No me gusta demasiado el sabor. Sí que tiene sabor a limón. Pero me gustan algo más suaves. Si a ti te han gustado. Entonces, te los puedes llevar. Sí. Pues te vamos a ver más listo. A ver, ¿qué más tenemos? Más chuches. Colosinas. De diferentes formas. Hay ositos. Hay coca colas. Hay un cocodrilo. Un huevo. Y un chupete. Un chupete de estos de niños pequeños. Veamos a ver qué tal saben. Aquí pone que están hechos con zumo de frutas. Así que deberían saber bien. Vamos a ver. Empezamos con un cocodrilo. No lo parece, pero es un cocodrilo. Es difícil de morder. No está malo. No está nada malo. Pero cuesta bastante de morder. Es un poco raro. Pero está bueno. Voy a darte otro para ti. Para que puedas probar. Te lo dejo aquí. Y yo voy a probar un osito. De color amarillo. El mosquetón. Cuesta también bastante de masticar. Pero está muy bueno. Tiene un sabor muy suave. Está bueno. Lo aburro. ¿Qué tal? ¿A ti te ha gustado? ¿Te ha gustado mucho? Sí. Sí. Están muy buenos. Además, por lo que veo, los ositos y los cocodrilos los hay de diferentes sabores. Eso está muy bien. Esto es una Coca-Cola. Vamos a probar. Seguramente va a tener sabor de cola. Claro. No te llevo la cola. No sé qué sabor es, pero cola no es. Y no es muy agradable el sabor. A mí por lo menos no me lo parece. Pero bueno, vamos a probar con otro. No pasa nada. Por lo menos las otras dos estaban buenas. Quiero probar el huevo. Un huevito. Vamos a probarlo. Espero que no tenga sabor a huevo. Sería muy raro. No sabría identificar el sabor. Pero bueno, no está malo. No está malo. Está bastante bien. A ver, me queda alguna forma así. El chupete. Tengo que comprar chupete. A ver, una chupete aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Chupete. 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 Vamos a probarlo. Difícil identificar el sabor. Pero está bueno. El único que no me ha gustado ha sido la cola. Porque no tenía sabor a cola. Pues está muy bueno. ¿A ti qué te ha apagrecido? Te han gustado todos. Está bien. Pues lo dejaremos aquí. Vale, vamos a ir con el penúltimo. Vale, solo quedan dos. Estos son unas paletas, unos chupachups, caramelo para chupar, que son XL, o sea, son enormes. Y además llevan un gran chicle dentro. Vamos a ver qué tal. Y hay de dos sabores. Rosa, que es fresa seguramente, y naranja. Tiene abre fácil. Vamos a ver. Sé que son grandes. Tenemos una paleta. Un poco enorme. Con un chicle dentro. Veamos a ver qué tal. Tiene cositas. Vamos a lamerlo. Para probar un poco. A ver qué sabor tiene. No sé cómo voy a llegar al chicle. Posiblemente tendré que morderlo. Pero bueno, vamos a probarlo. Un poco grande. El sabor es muy suave, casi. Y se nota. Bueno, no está nada mal. Voy a darte a ti uno también para que lo pruebes. Te lo dejo. Y creo que voy a tener que morderlo para llegar al chicle. Porque quiero ver a ver cómo es. Vamos a ver. Si puedo. No puedo. No, no puedo. Bueno. Supongo que lamiendo, lamiendo y lamiendo llegaría el chicle final. Pero viendo lo grande que es, seguramente tardaría un par de horas. Así que bueno, me quedo con el sabor de la paleta que es bueno. Es muy suave. Y nada. Este te lo regalo. Puedes lamerlo hasta llegar al chicle. Y ya me dices tú que te parece el sabor del chicle. Y ahora vamos a ir ya por lo último. Que es un chicle. Es un chicle que está guardado en espiral. Y puedes ir cogiendo los trozos tan grandes como tú quieras. Que eso va muy bien para la gente que le gusta hacer pompas. Porque normalmente los chicles vienen bastante pequeños. Y cuando haces pompas necesitas comerte como tres o cuatro. Y este pues puedes coger una buena cantidad de chicle. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos el chicle. Como ves está enrollado. Tú lo pones aquí. Que es como la... La salida del chicle. Y aquí puedes coger la cantidad que tú quieras. Entonces cuando cojas un buen trozo. Lo cierras y ya tienes un trocito de chicle. Vamos a probarlo. Es curioso. Porque tiene un sabor muy diferente a cualquier chicle normal que puedas probar. No tiene sabor a fresa. No tiene sabor a menta. No sé qué sabor tiene. Pero sé que es muy bueno. Voy a cogerme un trozo más. Vamos a darte un trozo. Para que lo puedas probar. ¿Cuánto quieres? Así está bien. Y voy a coger un trozo más. Y voy a cogerme otro trozo para hacerme un buen chicle. Y voy a coger un trozo más. Y voy a coger un trozo más. A mí también. Es muy bueno. Lo único. Sí que se gasta el sabor muy rápido. Pero bueno. Hay mucho chicle. Puedes ir cogiendo trozos. Y ya está. Vamos a dejar esto aquí. Y por lo que parece, creo que te han gustado todas las bolsas. ¿Verdad? Pues nada. A mí me dejas muy contenta. Yo voy a darte una bolsa nueva de cada uno de los productos. Y ya los puedes comprar. Compra las cantidades que quieras. Muchas gracias por elegir nuestra tienda. Y seguramente pronto vamos a traer nuevos sabores. Así que espero verte por aquí.